¡Suscríbete al canal! Es así de majo Así que habré puesto una especie de... Y como los únicos puntos de guardado que existen son los del episodio 1, episodio 2 y episodio 3 entero O sea, las partes Pues no he podido hacer gran cosa, así que Os habré puesto alguna imagen o algo Una especie de trailer pequeñito Pero vamos, que me ha bastido un poco, la verdad Pero también ha sido fallo mío A ver, ya estamos otra vez aquí Estamos buscando la llave de... Para reactivar la corriente ¿Dónde está el cuerpo? No se sabe quién dejó esta nota Me obligaron a hacer esta misión Yo no quería venir aquí por un trabajo en el que me podían matar En cualquier caso, fase 1 completa Tengo la llave del elevador de carga y ya puedo acceder a la bodega Este barco se usó como base de operaciones para un ataque terrorista contra Terragrigia hace un año Allí en la cubierta de prueba, el avión empleado para extender el virus Encontrarlo fue bueno Se ha atacado por sorpresa por un monstruo horrible fue malo Gracias, Sara Supe que la misión sería una mierda en cuanto la acepté Creo que me van a explotar la cabeza Ya he perdido un ojo Me cuesta ver Me siento como una mierda Gracias Mis brazos también están raros Tengo el brazo derecho abierto en dos Sangre por todas partes Y me veo los huesos Necesito un médico ya No Chata Nota inteligible por la sangre No Te pasará a ti, a mí no Por cierto, en el último episodio conseguí esta arma, la MP5 En otro perturbación se la fuerza ¡Hala! ¿Por qué no esquiva? Es que nos faltan los controles del chato Ya lo digo Calmadita, ¿eh? Normal que te duela, te he vaciado medio cargador Se ha escapado Está en los conductos Síguele Podría tener la llave Los conductos están interconectados Vale Voy Llegaré enseguida a tu posición Y voy yo y me lo creo Mierda Pasa para atrás Tienes que dar, ¿eh? No podía estar quieto Ahí está, aquí está cerca Está cerca Uy Larga Me cabe A ver, sí que se le abre la cabeza Aquí está Antigo no bicho Vale Pobrecita En el fondo me da pena Pero claro Que me intente matar Olé Es increíble Que se convirtiera El virus Es más potente De lo que pensaba Fuera Atrás Se alarga otra vez No me queda Porque amonizando En la meteadora Vale Vale Déjame pasar Que viene detrás mía Quieres morir Ole Se quiebró Joder Pero cuántas veces Se va a esconder la cabrita Me estoy quedando sin munición ¿Ya? Por aquí debe haber algo de munición Es verdad que antes se encontraba munición ahí de escopeta Gracias Bendito sea el Génesis Espérate Voy a recargar La pistola la tengo al máximo La escopeta La tengo ahora A ver Los conductores de ventilación De momento voy bien por ellos Ahí está Pues no Directo ¿Quieres? Morir Que pesada Vale Vale Vista Vista A la Por la espalda también Nada para ti Yo te desmedio Vale Ya está Ala Primero te escaneo Que seguro que me das un chorro de puntos Ahí va Que te pincho así Que te pincho Que te pincho A ti también En el culo Venga Que te gusta Fuera No me des un beso Padre ya Pero bueno Que son invencibles Estos Kichos ahora Vamos a ver Que tenía esta Llave del elevador Claro He pasado de tener Toda la munición Posible Y por encontrar De De todo Ya no tengo nada Es que no lo veo yo Ahora era por el ascensor Paso por aquí No Necesito munición Así que voy con el Genesis En mano Pero vamos Que no encuentro nada Oigo un jadeo Muy peculiar Y no sé por qué Se supone que ya estaba muerta ¿Significará que Veltro También engañó A la FBC? No lo sé Tal vez se limiten A usar a quienes puedan Probablemente No deberíamos preocuparnos Por poner este barco En marcha Vale Pues ya tenemos La palanquita Llave De elevador Insertada Y arrancando He escuchado algo Con miedo me da lo que has escuchado Adelante Vamos de cabeza Al infierno Fin del episodio 4 Vale Previsión Perfecto 3000 puntitos Y lo vamos a seguir dejando aquí Así que Like favoritos Comenta si os ha gustado Y Hasta luego